Ay, estoy harto que todo el tiempo, todo el fucking tiempo estoy que hago esto y nada. Pero va, mi esposa no quiere que venga al gym. No, 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 ya, basta, empodérate, vienes por ti y para ti. Ok, ok, focus, 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 pero ¿qué hago pues? Nada, que crece. Hey bro, 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 ve aquí, ve aquí, quiero que escuches esto con mucha atención. El día de hoy les voy a revelar los tres secretos de las elevaciones laterales para unos hombros redondos. Vamos. El primer error que las personas cometen al momento de realizar las elevaciones laterales es que lleguen a un punto en su ejecución y en la elevación que sienten molestia en los hombros. Y principalmente se da por esto, al momento de subir hacen una rotación interna, es decir, rotan así de tal forma que el pulgar se encuentra por debajo del meñique. Entonces las personas hacen eso, pues al parecer uno puede contraer muy bien los deltones laterales, pero sienten molestia. En esos casos lo que tenemos que buscar es que la elevación como tal nos permita que el pulgar y el meñique paralelos al suelo prácticamente o quizás el pulgar ligeramente más arriba. Ahora, cuando nosotros hacemos eso y tenemos el tronco vertical, lo que va a suceder por lo general es que el deltoide anterior se va a encontrar en dirección contraria a la fuerza que es la mancuerna y por ende más estímulo a los deltoides anteriores. Pero lo que en realidad te va a ayudar a tener unos hombros redondos son los laterales. ¿Cómo podemos hacer? Simplemente del tronco que se encuentra vertical podemos inclinarlo ligeramente y de esa forma alinear perfectamente las elevaciones laterales. Ahí date cuenta, los deltones laterales se encuentran arriba. El segundo error es que justamente nos guiamos por la palabra elevación y solamente pensamos en subir. El detalle con esto es que para muchas personas, la gran mayoría, te va a hacer sentir que tus trapezos se están contrayendo muchísimo. Pues tienes que elevar el peso. Entonces, para que te enfoques mucho más en los deltoides laterales, en vez de pensar en subir, piensa en abrir. Y así verás que la congestión en tus deltoides laterales será brutal. Y el tercer error tiene que ver con los pesos que utilizan. A ver, en este caso, y le va a suceder a muchas personas que están viendo este video, es que digamos, se ponen a hacer con las de 8 kilos, ok, se exigen al máximo. Y ya digamos, hacen sus 12 repeticiones bien hechas y ya sienten bien la congestión y dicen, ok, voy al siguiente peso. Y ven en el gimnasio que van o que se hacen en casa, el siguiente peso ya es una elevada brutal. Por ejemplo, digamos que tienes la de 8 y el peso siguiente son de 12.5 kilos. Estamos hablando de un enorme porcentaje, que es un 50% más de aumento de peso. Es como ejemplo que de la nada, en tu press de banca, en vez de agregar 2.5, 2.5 o en la sentadilla 2.5, 2.5, en una pongas 20 kilos a cada lado. Y a ver, ¿cómo es que lo vas a hacer? Es demasiado peso. Entonces, lo que vamos a hacer, que si tú tienes en este caso la de 8 y te pones a hacer las elevaciones laterales y tu plan dice 12, pero ya el siguiente peso es muy excesivo. Lo que vamos a hacer es que enfócate en llegar a 20, 30 repeticiones bien hechas con este peso. Lo excelente de los deltores laterales es que responden muy bien a altas repeticiones, a la contracción máxima. Y como está demostrado, tal y como ya te mostré esta gráfica, podemos desarrollar músculo en cualquier rango de repeticiones. Entonces, una vez logres dominar con la de 8 kilos, haciendo una velocidad controlada, full de contracción, hasta 20, 30 repeticiones, ya puedes recién pasar al siguiente peso. En este caso es 12.5 y fácil, te vas a poder hacer unos 10, 12 las juntas y nuevamente aplicas el mismo consejo para luego pasar al siguiente peso. Así es como sacarlas el máximo provecho a tus mancuarnas. Y ahora, espero que haya quedado todo claro, te das cuenta, es súper sencillo y recuerda lo más importante, ¿ok? No entrenas por nadie, entrenas por ti, ¿ok? Dale con todo, bro.